Baila esta cumbia Ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Baila esta cumbia Ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Tomen todos su pareja Todos vamos a gozar Baila esta cumbia Jueve, baila la cumbia Todos las manos Tendrá el píritu Vamos todos con locura Baila esta cumbia Ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Siento algo que me mueve Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Tomen todos su pareja Todos vamos a bailar Baila esta cumbia Ritmo sin igual Ritmo sin igual Ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Y vamos todos con las palmas arriba Suena los timbales Los que están ahí arriba Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Baila esta cumbia Conmigo Huele a la cintura Baila Baila, baila esta cumbia Baila, baila esta cumbia Baila, baila esta cumbia Baila, baila esta cumbia